¡Mira, ya anoche bailé tu en ella, bailando es tan tan pobre en la playa de Marbella, bailando es tan tan pobre en la playa de Marbella. ¡Ah! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Ay no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, la inter! ¡Ay, por la tarde hechizada! ¿Qué pasó? ¡Inoculado! ¡Se cayó mamá! ¡Está pasando señor! ¡Ay! ¡Los zapatos ya! ¡Los zapatos es lo importante! ¡El tobillo! ¿Estás bien? ¡Mátate! ¡Niquerita! ¿Estás bien? ¡Niquerita! ¡Ponme la repetición! ¡El tobillo! ¡Ponme la repetición por favor! ¡Ay mi amor! ¿Estás bien? ¿Seguro? ¡Alga! ¡Ay no! ¡Le faltó mesa! ¡Qué guamazo se... ¡Ay! ¡Pijó mal! ¡Bichota! ¿Qué te pasaste? ¡Qué bichota! ¡Más mal! ¡Vean a la chica de rojo! ¡Estás bien! ¡Anda borrón! ¡Anda borrón! ¡Se asustó de veras señor! ¡Esto te pasa por andar montada! ¿Se lastimó el tobillo? ¿El tobillo está diciendo Emma Huevo? ¿El tobillo está bien? ¡Párate! ¡Oye! ¡Son Gucci los zapatos! ¡Ay te... ¡Párate! ¡Levántenla por favor a Emita Huevito! ¡Tráiganle otros zapatos! Me acordé el sábado y domingo. ¡Párate! ¡Pero quiero andar bien perrilla! ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Pobrecita! ¡Parece que quiere seguir bailando! ¡Ya se cayó la chica! ¡Ayúdenla por favor! ¡Los zapatos ya lo rayó! ¡Y ahora señor!